comentario que solemos comenzar diariamente en la contramano y veo con cierta preocupación el crecimiento del delito a lo largo y ancho de la provincia de Buenos Aires. Me voy a detener territorialmente en tierras bonaerenses porque es el lugar en donde nosotros como periodistas estamos un poco más insertos y palpamos la realidad. Ayer hablábamos del caso del vecino que tuvo que dejar su casa aquí en La Plata porque le incendiaron la puerta. Bueno, y el llamado de distintos platenses al 911 sin que nadie apareciera y la omisión por parte de las autoridades de esta situación en particular. Enfrentamientos de barra en las puertas de su casa para ver quién se quedaba con el territorio para posteriormente vender droga. Y nadie, pero nadie advirtió que este vecino, harto de las denuncias, después de haber sido atacado en su propio domicilio porque le prendieron fuego la puerta, se tuvo que ir, agarrar sus cosas e irse, e irse de su casa, abandonar su domicilio. Hoy veo, también escucho, leo, interpreto declaraciones del ministro de seguridad de la provincia, Sergio Berni, quien dice que el delito va a crecer porque la situación económica y social es igual o peor que al 2001. Hace tiempo ya que Berni viene diciendo que el delito va a crecer y se transforma de alguna manera en un comentarista de la inseguridad cuando es el que tiene que dar respuesta. Me quiero detener en un hecho en particular que terminó con la renuncia del jefe de gabinete del Ministerio de Seguridad, el señor Baudry, Mario Baudry, ex dueño del ponopolio Cadena Río y La Tecla. Por estos manejos, él y 40 personas más fueron a ocupar el gabinete del Ministerio de Seguridad. Hasta la ex novia de Diego Maradona, actual pareja de Mario Baudry, tenía un contrato de 140 mil pesos, de los cuales todos le pagábamos para vaya a saber qué cosa. Bueno, finalmente no está más. Manejos como estos hacen, implican, redundan en la mala política de seguridad en la provincia de Buenos Aires. Y las propias palabras Baudry, ¿la tenemos? Vamos a escucharla. Si bien hoy estamos un 20-25% de acuerdo a los delitos por debajo de los niveles en medios anuales, sabemos que esos niveles se van a recuperar rápidamente, pero además no solamente se van a recuperar, sino que se van a empeorar porque estamos ante una crisis económica y social tan profunda o más para algunos especialistas que en 2001. Bueno, ahí está, la palabra del Ministro de Seguridad Sergio Berni, comportándose como un relator, casi como un analista de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires. Va a crecer el delito porque la situación económica y social es igual o peor que el 2001. No. Esto es lo que de alguna u otra manera a uno le llama poderosamente la atención al cuestionar, al señalar que el propio Ministro de Seguridad se transforme más en un comentarista que en una especie de dirigente político quien tiene que dar respuesta y dar soluciones. Aparejado a esto, vemos que en distintos distritos de la provincia de Buenos Aires se exhiben pasacalles. Se exhiben pasacalles con algunas inscripciones. ¿Se acuerdan que antes los pasacalles estaban como para desearle el cumpleaños a la chica de 15 o para desearle, pedirle disculpas a la gorda? Gorda, me ten, te amo. Y ponías un pasacalle y a veces te hundía el pasacalle, a veces te salvaba. Bueno, ahora aparecen pasacalles con avisos a posibles delincuentes diciéndoles, acá no te metas porque estamos organizados, por ejemplo. ¿Encontramos algunos de esos pasacalles, Luquitas, para poder compartirlos? No los puedo ver de aquí. Pero, bueno, hay pasacalles que nos dan cuenta que hay un cierto abandono del Estado. Porque cuando los vecinos deciden, toman la determinación de colocar un pasacalle de esta manera, es porque no cuentan con la policía. Cuando deciden organizarse, es porque se sienten desamparados. Cuando gastan fortuna comprando una alarma para poner en la cuadra, es porque se sienten desamparados, porque se sienten solos, porque sienten que la policía, que es la fuerza que los tiene que cuidar, no lo está haciendo. Y este tipo de cartelería, este tipo de pasacalles, están circulando con lo peor, la determinación de hacer justicia por mano propia. Y aquí ya entramos en una situación realmente preocupante. No quiero dejar de lado el tema del COVID-19 y la pandemia, y los números que son realmente alarmantes, pero en esto, de la pospandemia, ya tenemos que advertir como medio de comunicación, el problema que se nos viene. Que lo está diciendo el propio Ministro de Seguridad, el delito va a crecer. Bueno, hermano, ¿qué tenemos que hacer? Si el delito va a crecer, porque la situación económica y social es peor, igual que el 2001, reunite con el Ministro de Justicia, con el Ministro de Desarrollo Social, con el Ministro de Trabajo, y genera una política integral para tratar de evitar que estos delitos crezcan, como lo estás advirtiendo. Esto es lo que realmente, uno de los temas por los cuales, desde ayer que vengo insistiendo, parece que estoy como obsesionado con el tema de la inseguridad, pero es realmente lo que me preocupa. En la Ciudad de La Plata es invivible el tema. Está muy complicada la situación. Otra de las cosas que está en agenda es la reforma judicial. Los grandes medios de comunicación tomaron una posición en contra de la reforma. Y fíjense al punto tal, el título de Clarín del día de hoy, donde es literalmente una mentira el título, responsabilizándola a Graciela Camaño de trabajar junto al gobierno para garantizar la impunidad a Cristina. Fíjense el disparate con el cual titula Clarín en el día de hoy. Bueno, así estamos. En esta situación todos sabemos que los jueces están ahí porque concursan, porque rinden un examen, porque son especialistas. Entonces, la complicación, el debate está en el traslado de estos magistrados. Yo no puedo poner a un juez en los contencios y administrativo a que se desempeñe en funciones penales. O a un juez de familia ponerlo en cuestiones también penales. No lo puedo hacer porque no está fuera de su competencia. Bueno, esto es lo que ha hecho Macri por decreto y ahora lo que quiere hacer el presidente de la nación es mandar al Congreso para que se discute y se debata. Bueno, hay cuestiones, hay que conversarlas bien. Nosotros vamos a tratar el tema aquí con legisladores, con senadores, porque no leímos el proyecto y insisto, hay muchos medios de comunicación que no leyeron el proyecto de ley y están opinando porque el aire es gratis prácticamente. Entonces, el domingo ante la duda, perdón, el sábado ante la duda hay una marcha. Hay una reforma judicial. No leemos el proyecto, pero nos vamos a marchar. Incitan a romper la cuarentena y encima a marchar por algo que no te gusta como suena. La verdad, realmente, todo una pantomima en estos momentos impulsada claramente por sectores que tienen los mismos intereses. Medios de comunicación y dirigencia política opositora al gobierno de Alberto Fernández, que tiene sus errores. Nosotros lo marcamos aquí, pero al pampán y al vino vino, ¿no? Como se dice. Fíjense otro acto delictivo. Bestias le robaron el auto con un hijito adentro y le arrojaron el nene a la calle a las dos cuadras. Todo esto está pasando. No se puede, no se puede más el tema del aula de inseguridad y todo es COVID-19. Entiendo que estamos en el marco de una pandemia, claramente, pero se nos viene la otra, la económica y la inseguridad. Y, bueno, ya los infectólogos quedarán a un costado y tomarán las riendas los que los tienen que tomar. 10 de la mañana, 18 minutos en todo el país.